Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Cruz Azul Copa Sky. Cuando juegan, alineaciones y dónde ver. El torneo de pretemporada del fútbol mexicano sigue con sus actividades. El partido entre el Toluca y Cruz Azul está programado para que se lleve a cabo este jueves 22 de diciembre del 2022 a las 7 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Ambas escuadras se verán las caras en la cancha del Estadio Nemesio X, Casa de los Diablos Rojos. Como se sabe, la Copa Sky no tiene solamente una sede para que se disputen los duelos, pues son cuatro escenarios donde se llevarán a cabo los partidos. Los mismos son repartidos de dos por grupo. En el sector A, que es donde está la máquina y los choriceros, los escenarios son la bombonera y el Estadio Olímpico Universitario. Por lo tanto, podría decirse que al equipo de Ignacio Ambriz le tocó la suerte de haber disputado los partidos en su propia casa, por lo que se puede considerar que fueron locales en el torneo junto a Pumas. Sin embargo, no han aprovechado esa ventaja, pues Toluca actualmente se encuentra en la última posición del sector. Aquellas personas que no quieran ir al partido, pero que se estén interesados en verlo, podrán hacerlo a través de la pantalla chica, donde TUDN y Sky Sports serán las encargadas de transmitir el encuentro para los televidentes. Como su nombre lo dice, Sky es el principal patrocinador del torneo, por lo que se podrán ver todos los partidos en su señal, siendo algunos de ellos exclusivos. Sin embargo, este no será el caso, pues los partidos del grupo A son transmitidos mediante la programación abierta. Esto se debe a que tres de los cuatro grandes del fútbol mexicano se encuentran ubicados en este sector, por lo que son los que le dan el interés a la competencia para que los aficionados lo vean. Posibles alienaciones. Toluca, Gustavo Gutiérrez, Brayan García, Valver Huerta, Brayan Angulo, Andrés Mosquera, Marcel Ruiz, Claudio Baeza, Fernando Navarro, Jan Meneses, Sebastián Saucedo y Carlos González. Cruz Azul, Jesús Corona, Julio César Domínguez, Eric Lira, Uriel Antuna, Joaquín Martínez, Carlos Rodríguez, Ramiro Funes Mori, Rodolfo Rutoundi, Rafael Guerrero, Emmanuel Gutiérrez y Josué Díaz.